¿Qué tal amigos? Hoy les voy a contar una historia muy particular sobre un amigo que trabaja en un almacén ¿Qué te pasas a ti? Lo que pasa es que estoy hablando de un personaje muy particular Sí, te he escuchado todo el rato, pero hay un sonido que no estás pronunciando Eso es lo complejo de este cuento A nuestro amigo le cuesta mucho pronunciar el sonido de la L R Eso, y lo solucionó con una canción Yo sé cuál es ¿Cuál? La canción de Don Quilito Muy bien Toma ¿Vamos? Vamos El chinito Don Quilito del negocio en Zapallán Tiene mala su memoria y no puede recordar Y por eso todo el día se le escucha meditar Repitiendo este estribillo que no deja de cantar Malía, 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 que sería lo que quería la señorita Malía Malía, 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 Malía Que sería lo que quería la señorita Malía Un buen día meditando en sus codos se apoyó Apretando sus mejillas una magia sucedió ¿Cuál sería su sorpresa cuando él mismo se escuchó? Y al decir Malía, Malía lo decía en buen español Malía, Malía, María, María, María Que sería lo que quería la señorita María Malía, Malía, María, 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 María Malía Malía, María, 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 María